Mientras el país enfrenta una interminable ola criminal, Campeche lucha por mantener bajo control la incidencia delictiva. Campeche ha logrado mantener un control sobre sus índices de criminalidad de delincuencia dentro de lo que vale para el tamaño del Estado y el nivel de población. Y es que hasta el municipio con más delitos, como lo es Carmen, se ha doblegado ante la estrategia en materia de seguridad del Estado y ha reducido los hechos violentos en el último año, reconoció la especialista en uso de la fuerza, Daniel Gómez Dacle. Y en el caso, por ejemplo, de Carmen, que fue un ejemplo a nivel nacional en el informe de la presidencia, modificar la conducta de los policías. Si están de verdad deteniendo a los criminales, bueno, que se separen los criminales de los ciudadanos y que no cometan abusos a los derechos humanos, a las violaciones que tienen, porque la percepción no ayuda. Aunque los retos se hacen cada vez más grandes de enfrentar. Debido a que Campeche podría ser alcanzado por el efecto cucaracha de la delincuencia, si el gobierno de México no replantea su plan de seguridad. Sí, el efecto cucaracha es básico. Hay riesgos. Sin embargo, me parece que eso sí es un fenómeno federal. O sea, es un fenómeno que Campeche solo no lo puede afrontar. Campeche puede tener las condiciones idóneas para el crecimiento económico, social, pero sí tiene que enfrentarse desde el aspecto de la federación. Para el especialista, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría estar cediendo ante la fuerza que representa el narcotráfico, lo que afectaría los esfuerzos de entidades como Campeche, que mantienen índices delictivos bajos. Yo creo que es una palabra muy brusca, pero se está cediendo al crimen organizado. Cuando vemos que no hay arrestos, no hay decomisos y cuando se fugan esas personas con tal facilidad, entonces me imagino que las personas pueden pensar que se está cediendo y la preocupación que debemos tener es por qué. Con imágenes de Manuel Luc, Telemar Noticias, Yesenia Ake.